Y ahora nos trasladamos para el municipio de La Esperanza en el departamento de Norte de Santander, pues desde allí nuestra periodista Manuela Prieto nos hablará sobre el cruzamiento de dos razas, por un lado está el guir y por el otro el rojo sueco. Y el entrevistado que ella tiene, que es un ganadero con bastante experiencia, nos va a hablar sobre los resultados que ha obtenido a partir de este mejoramiento genético dentro de su finca. En la vereda vijagual bajo del municipio de La Esperanza en el departamento de Santander, encontramos la finca Norte Cances, una ganadería que con el fin de potenciar su producción lechera, aprovechó unas vacas siete colores que tenía para cruzarlas con toros puros de guir. Y al obtener este resultado, optó por cruzarlo con el rojo sueco. Según nuestro entrevistado, este cruzamiento es ideal para Trópico Bajo, ya que para la zona los animales dan buena producción lechera, que está alrededor de los ocho y diez litros con ternero de apoyo. Son unos animales que no son de un tamaño muy grande y son animales que tienen una tonalidad de color que los afecta menos, digamos, el calor. Es mejor comparado con los cruzados con holsten negro, donde la temperatura acá donde estamos está sobre los 35 grados, 40 grados en épocas secas y esto limita mucho a estos animales con holsten. Las ventajas de este cruce son las características que brinda el rojo sueco, como por ejemplo resistencia y tolerancia al calor y buena calidad de la leche, que se resume en más proteína y más grasa. Asimismo, el guir brinda mejoras en la reproducción, ya que los animales se destacan por ser más fértiles, tolerantes a la lactancia y por tener pezones y ubres más grandes. Tenemos también unos parámetros de reproducción cercanos a unos 90 a 120 días abiertos, tenemos unos diagnósticos reproductivos cada 90 días y una producción más o menos cercana a los 5.500 litros hectárea a año. La finca Nottecánces también cuenta con un sistema rotacional económico que facilita la alimentación de los animales. Sin embargo, el resultado de este cruce da a animales de menor tamaño que consumen y necesitan menos cantidad de forrajes, lo que beneficia al ganadero en términos económicos. Estos animales son más resistentes a parásitos y enfermedades y cuentan con una buena facilidad para pastar. Lógicamente que tenemos que tener una nutrición adecuada, nosotros hacemos suplementación, unas sales mineralizadas con unos buenos valores de minerales y una suplementación que la hacemos también acá directamente en la finca a base de harinas, subproductos de la industria nacional. El tema de las economías están rondando sobre un 30% respecto a un animal que consuma mucho más, un animal que le afecta demasiado el estrés calórico, como es el Holsten por un cebovino. Este animal tiene menos dificultad para eso, tiene menos tamaño y yo creería que está alrededor de un 30% la disminución del costo. En esta ganadería el productor ha comprobado que los animales de este cruce cuentan con disminución en los días abiertos, es decir, el tiempo que va desde el parto hasta el momento en que la vaca vuelve a quedar preñada. Esto permite aumentar la producción ganadera. Las vacas además son funcionales y rentables ya que su pigmento y capa de pelo claro facilitan su adaptación a los climas tropicales del municipio donde están ubicadas, lo que ofrece mejor productividad lechera. La producción de leche supera muy bien el manejo tradicional que tenemos con el Cebu, lo supera en un 100%. En el tema de la reproducción, como le digo, son animales que se comportan muy bien reproductivamente, pero pues hay que estar con sus diagnósticos reproductivos cada 90 días. Nuestro entrevistado asegura que decidirse por el rojo sueco para cruzamiento es una gran opción ya que estos animales, a diferencia de los Holstein, no tienen repetitividad, tienen gran rusticidad, no tienen problemas de mastitis y para trópico bajo, es un ganado que brinda resultados productivos por su tamaño y su resistencia al clima de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!